Yo debo que ya ¿Se mueven los numeritos? Sí Ahí está, sale cuando quieran Yo debo que quieran ya Tres y media Sonriente luna llena Voy tras ella Moviendo las estrellas Sobre mil nubes de cristal Cinco y media Gotas de lluvia bajan lentas Voy por ella Brincando entre cometas Por esa mirada criminal Y la vida se me escapa Porque no te puedo ver Vejo tu nombre escrito En toda la pared Y no sé qué voy a hacer Pero tus labios Besaré Sol y estrella Sonrisa fresca y tierna Eres el aire O tanque de mavera En este verano Invernal Nueva y media Una rosa abierta Una rosa abierta Eres la imagen De todas mis ideas Eres la brisa Sobre el mar Siempre te apareces Es al final Y la vida se me escapa Por la piel Porque no te puedo ver Pero tu nombre escrito En toda la pared Y no sé qué voy a hacer Pero tus labios Besaré Y la vida se me escapa Por la piel Porque no te puedo ver Porque no te puedo ver Veo tu nombre escrito En toda la pared Y no sé qué voy a hacer Pero tus labios Besaré Besaré Cuando te vayas Unbex Parás unbex Unbex Saludos